vete al demonio, nunca me alcanzaras jajaja jajajaja jajaja 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 ¿qué paso? ¿lo mate? ¿me mataste? a huevos, siento la sangre Ay, Dios mío Ah, no manches Me convirtieron Eh, tú ratón ¿Tú qué ratón eres? ¿El que está volando? ¿Dónde estaba? Eh, what ¿Dónde andas, chicos? Rodriks, Mel ¿Qué pasó? Escucho, ah, mira, aquí, aquí, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Me convirtieron un gato Linda, 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 mira, me convirtieron un gato Ay, me pegó ¿Qué le pasa, Linda? No sé, ¿qué haces, amor? Es que mira qué hermosa esa pintura Wow Me encanta Está mirando fijamente la pared Amor Oh, parpadeó Vale, Linda está viva, parpadeó ¿A dónde vas, pinche ratón? Ey, aguanta Ey, ey, ¿quién eres tú? Quédate a hablar conmigo, Rodriks ¿Dónde andas? Yo aquí, por ahí ¿Dónde andas, chicos? No les haré nada Yo no soy como ustedes Que me mataban cuando eran gatos Eh, a ver, tú Habla conmigo ¿Quién eres tú? ¿Qué pasó? Soy yo A ver, Mel A ver, Mel Mel Mel, no escapes Mel ¿Qué pasó? ¿Dónde está Rodriks? Pero es que mi bebé se está muriendo Que se muera el pedo A ver, Rodriks ¿Qué pasó? Amigo Rodriks ¿Qué? ¿A dónde se fue a la mierda? ¿Qué bugué? Te fuiste volando a la mierda Ya, aquí estás A ver, amiguito Oye, ¿qué pedo? ¿Por qué nos comportas? Vamos a intentar a platicar Ay Ay, qué miedo Con control Con control, amiga Ahí está A ver Oye, espérate Ahí, chiquito Hola Te quiero tocar las pompis Te quiero tocar las pompis Ahí Oye, amiguito, ¿qué pedo? ¿Por qué me convertí en ratón ahora? Digo, en gato En gato Porque la vez pasada cambiamos Mira, esto parece un montón A la miniatura No manches Mira ¡Wow! Voy a poner la miniatura Ahorita aquí en la pantalla Para que no manches, güey Se ve igualito Ah, bueno, como te decía Oye, ¿qué? ¿Por qué me convertí en un gato? ¿Y por qué me dan ganas De azotarte las pompis? ¿Qué pasó? ¿Lo maté? Me mataste A huevo Siento la sangre Ni... ¿Dónde estás, pinche Mel? Tú sí te lo mereces Voy a agarrar Ustedes habían agarrado una raqueta La otra vez con eso Como me mataron Ah, ah, ah Como agarró Ahí está Oh, esto le va a doler a Meli ¿Dónde andas, Meli? ¿Tú quién eres, Rodriks? ¿O Mel? Ah, eres tú, Rodriks No, a ti te perdono Ay, me golpeó el tren Ey, Rodriks, Rodriks, Rodriks Hay que hacer team ¿Qué? Dime dónde está Meli Dime dónde está Meli Yo la vi por ahí ¡Oh, la veo, la veo, la veo! ¡Hola, sí, pinche Mel! ¡Vente! ¡Vente! Es mi venganza ¿Dónde andas? ¿Dónde andas, cabrón? No, se metió por el hoyo ¿Dónde sale ese hoyo? ¿Dónde andas, pinche Mel? Aquí andas Ya te vi, cabrón Se metió en la casa Rodriks, ayúdame ¿Dónde andas? ¿Dónde se metió? Está dentro de la casa Ahí la veo Ahí la voy a ver A ver, a ver, a ver Me voy a meter Ahí la... Toma, toma, toma No le doy No me puedo meter en la casa Sal de ahí Meli Bueno chicos Nada más para recordarles Quiero un reto de 10.000 likes Si quieren más videos como estos Ya saben que ya voy a volver a ser activo Y quiero que comenten aquí mucho todo lo que puedan ¿No? Y me llenen de todo Muchísimo amor Los quiero Y decirles que si a ti te interesa ser youtuber Si te interesa grabar videos Yo grabo con un programa llamado Action Y me regalaron códigos para darles a ustedes Así que en este video Hay una palabra escondida secreta En cierto segundo del video Van a tener que verlo muy bien el video Para poder encontrarla Pero si la encuentran Y me la tuitean primero en Twitter obviamente Si me lo dicen en Twitter primero con mi arroba Les voy a dar una copia de Action gratuita ¿Vale? El primero Nada más el primero que me la diga Tengo como 5 de esas ¿No? Pero pues se la da el primero que me la diga Y espero que les guste Voy a estar haciendo esto por unos 5 videos ¿Vale? Los quiero muchísimo Los amo y Sal de ¿Y esa máquina? ¿De qué? Hay una máquina aquí ¿En dónde? Aquí hay una máquina toda rara ¿En dónde? Me dice que le... ¡Eh Mel! ¡Tú no escapas de aquí! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡No! ¿Dónde está? ¡Maldita sea! ¡Se metió a ese hoyo! ¿A cuál hoyo? ¿De qué hablas? ¡A ese hoyo! ¡Eh Rodricks! Ya me cansé de perseguirla ¡Ah! ¿No puedo subir? ¡Rodricks! ¿Qué es esa máquina de ahí amiguito? ¿De dónde? ¡Acá! ¿De dónde hablas? ¡Acá! ¿Dónde andas? ¡Acá! ¡Acá no es una coordenada! ¡Eh! ¡Ah! Es que no hay coordenadas como en Fortnite Hay una máquina ¿Aquí? ¿Quién eres tú? ¡Ah! Ya, ya la vi ¡Ahí! ¡Mírame! ¡Vete! ¡Ya no te va a matar! ¡A qué linda! ¿Qué es eso? ¿Linda sigues viendo la pintura? ¡Sí! ¡Ah! Bueno ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Aquí chicos! Mira, ¿ya viste Rodricks? ¿La máquina esa? ¡Oh! ¡Ya! ¿Pero para qué es esto? ¿Eh? Pues no sé ¡Tú dime! ¡Oh! Se escucha bien fuerte la música ¡Ay! ¡Me dice que podía... ¡Ay! ¡Ay! Me estás moviendo! ¡Me dice que podía apretar un botón! ¡Ay! ¡Moví la pelota! ¿Y luego? ¿Eh? ¿Lo apretaste o no? ¡No, no, no! Quiero saber para qué es ¡Tú eres el científico! A ver, espérame Déjame la reviso ¡Melly, vente! Igual es para volver a nuestro mundo, Rodricks No puedo... ¿Sí crees? A ver ¿Me alcanzo a subir? No Por aquí había un gorrito para volar, Rodricks ¿Un gorrito? Sí, un gorrito, ¿no? ¿No está ahí en la casa? No, no hay un gorrito para volar aquí No Voy a apretarla al botón rápido, chicos ¡Vengan! ¡Dónde está la apreta a la E! ¡Le voy a dar, eh! ¡Le doy! ¡Le doy, chicos! ¡Ahí voy, amigo! ¡Ahí voy! ¡Rápido! ¡Sube, amiguito! ¡Le voy a dar, eh! ¡Ya se murió un niño! ¡Le voy a dar! ¡Ahí! ¡Le di! ¡Ready! ¡Sébete! ¡Está haciendo algo! ¡Está haciendo algo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me caí! ¡Ya le he hecho una moneda aquí abajo! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Ahí va otra vez! ¡Ahí va otra vez! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Qué mierda! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, linda! ¡Estoy atrapado! ¡Linda! ¡Amiguito! ¡Amiguito! ¡Estoy atrapado! ¡Sácame de aquí! ¿Qué nos pasó? ¡Déjame de consulta en Google! ¡Pff! Bueno, ahí te espero, ¿no? ¡Corre! ¡Ahí! ¡Apreta! ¡Tú puedes, amigo! ¡Más! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú más! Oye, linda, ¿y qué hacemos de mientras? ¿Por qué estás poniendo más? No, pues... No sé. ¿Qué hacemos de mientras en lo que lo hace? ¡Oye! ¡Tú puedes, amiguito! ¡Estamos lejos las teclas, compañero! ¡Tú dale, tú dale! ¡No pasa nada! ¿Aquí? ¿Quiénes son esas personas que están allá al fondo? No sé, se están besando. ¡Dale, amiguito! ¡Rápido! ¡Se pone que ya hemos dejado de ser gato! ¡Sal de ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dispárate! ¡Ay, mi no la agarra! ¡MIGA! ¡No me grites al oído! ¡Ya tengo orejas de gato! ¡Escucho más! ¡Ay, qué bonito! Toma, toma tu garrita. ¡Dásela, dásela! ¿Para ti tienen garras? ¿Eh? Gracias. No lo sé, ¿para qué le dan garras a un gato, eh? No sé, yo tampoco. Para hacer garr... ¡Auch! ¡Auch! ¡Gracias! ¡Sorri, sorri! Oye, amiguito, no te olvides... No olvides que ves dejar tu like primero, ¿eh? ¡Ya! ¡Ay, sí, sí! ¿Cuántos, cuántos? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Diez mil likes a la mierda! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Se fue muy arriba! ¡Oye, oye, mira! ¿Qué? ¿Adivina qué compré? ¿Qué? ¡Au! Compre esto para... para estar con Meli. Mira, mira, mira. ¿Qué es eso? ¡Ay, mira! ¡Una serpiente! ¿Qué es eso? ¡Uah! ¡Te saque a fuego! Oye, ¿y Meli dónde está, amiguito? Eh, no, no... Eh, ¿por qué hay un cadáver? ¡Oh, pego! ¡Qué chucha, po, weón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La chucha! ¡Ah! Pero nadie sabe qué es... ¡No lo busquen! ¡Melly! ¡Eh, mira! ¡Aquí está Meli! ¡Meli, qué haces! Como que esta escena tenía razón. ¿Qué? Esta pintura dice mucho. ¡Ah! ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¡Rodrigs! ¡Rodrigs! ¿Qué ven? ¡No ven niños! ¿Por qué? Pues que cierren los ojos. ¡Ah! No, mejor no lo... Oigan, como que hay unas personas aquí haciendo algo. ¡Ah! ¿Qué están haciendo? ¡Hola, señores! ¡Ah! ¡Querido! ¡Mira! 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 ¡Oh, los gatos de Amazon! ¡Mira, qué bonito! ¡Acto natural, amor! ¡Waf, waf! ¡Waf, waf! ¡Waf, waf! ¡Waf, waf! ¡Waf, waf! ¡Waf, waf! Tranquilo, perro. ¿Entonces sí? ¿Existe un gato? ¡Sí, eres gato también, Rodríguez! ¡Diles! ¡Waf, waf! ¡Waf, waf! ¡Waf, waf! ¡Waf! ¡Waf, waf! ¡Waf, waf! ¡Waf, waf, waf! ¡Waf, waf! ¡Waf, waf! ¡Waf, waf! ¡Waf, waf! Los gatos se comen a los ratones! ¡No, pero ¿qué estás ciego o qué? ¡No, claro que sí! ¡Mira! ¡No, yo estudié latín pixeleado! ¡Yo estudié latín pixeleado! ¡Te voy a matar ya, la mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos por él, linda! ¡Corre! ¡Ah! ¿Qué? 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 ¡Corre! ¿Pero por qué me quieres...? ¿Qué? ¿Por qué me...? ¿Por qué? ¿A ver, relájense? Te voy a atrapar, amiguito, te voy a atrapar, amiguito. ¿Qué? Amigo, ¿cuánto te la juegas a que no podías atraparme nunca? ¿Por qué? ¡Demonios! ¡Tiene razón! ¿Dónde está el cabrón? Es que en serio se ve horrible, se ve sus cabezotas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Eso no se vale, es trampa! ¿Dónde andas, amiguito? ¿Qué no se vale con qué? ¿Dónde estás? Oh, no. ¿Qué no se vale con qué? Lina, tenemos un problema. Lina, tenemos un problema. ¡Ey, no! ¡Ey! ¡Corre, linda! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Dale, dale, amor! ¡Eh! ¡Ah, vamos a golpearlo! ¿Dónde anda? ¿Dónde se fue? ¡Acá, aquí, amor! ¿Dónde está? ¡Ay! ¿Dónde? ¡Vete al demonio! ¡Nunca me alcanzarás! ¡Se va a caer! ¡Adiós! ¡Ay, Dios mío! ¡Corremos! ¡Muere, maldito, desgraciado! ¡Cinco corazones! ¡Ay, me partí las piernas! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, no puedo pasar por aquí! ¡Me deja de ver la pared, por favor! ¡No! ¡No le puedo pegar! ¡Ay, mamá! ¡Ay, ay, mi nalga! ¡No! ¡No puedo entrar por ahí! ¡No puedo entrar por ahí! ¡Hola, Meli! ¿Cómo andas? ¡Hola! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo entramos ahí? ¿Dónde fue? ¡Por el otro lado! ¡Por el otro lado! ¡Eh, no te escondas, a Mel! ¡Toma! ¡Malita sea! ¡Hola, amiguito! ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Te puedo pegar! ¡Ah! ¡Mátalo, linda! ¡Mátalo! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Al bombo! ¡Ay! ¡A huevo! ¡Viene, amor! ¡Vamos por nuestro pescadito con los dueños! ¡Ay, Mel! ¡Mel no anda jodiendo! Así que está bien. ¿Dónde están los dueños? ¡Han de estar arriba en la cama! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Ah, aquí están! ¡Ah! ¡Ya matamos a... ¡No he cazado algo! ¡No he cazado nada! ¡Sí! ¡Mátamos a... ¡Ah! ¡Eh! ¡A ver! ¡Vamos a arreglar un problema que teníamos contigo! ¡¿Lo qué es esto?! ¡¿Qué?! 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 ¡¿Qué?!